Querido televidente, el día de hoy estamos aquí en Jaral del Progreso y venimos a sondear la política local. Vamos a ver si Pepe González, actual presidente municipal panista, tiene chance para reelegirse, si la gente lo apoya o ya de plano quieren que llegue alguien más. Vamos a ver qué nos dicen, acompáñenos. Me gustaría que Pepe González se quede aquí, porque es buena gente y porque pues ha ayudado a la gente. Sí, votaría por Pepe, sí, porque sé que si él ganaría, tuviéramos apoyo de él. Sí, porque tenemos esperanzas que nos ayude en lo que falta. No, que llegara alguien más, pues yo siento que ahorita la inseguridad está muy fuerte, necesitamos a alguien que controle eso, no que haga fiestas, sino que pues uno ya hasta le da miedo salir, pues está muy diferente la cosa. Sí, sí votaría por él, porque pues me parece que sí ha hecho cosas buenas. Ha apoyado a mucha gente que realmente lo necesita y ha dado trabajo a personas que pues anteriormente se les habían cerrado las puertas, porque somos egresados. Pues sí, sí ha hecho algo. Que se relija. Ha ayudado a mucha gente. A mis hijos, a mi hijo y a mi hija sí nos ha ayudado. No, yo creo que no. ¿Por qué? Pues no ha hecho nada aquí por el pueblo. Que se relija, se vuelva a ser presidente. Pues porque ha ayudado a mucha gente. Que Pepe González, que de vuelta. Sí, claro que sí. Pues es buena persona, pues tiene muy buena conducta la gente. Querido televidente, ya lo vio usted, ya lo escuchó. Aquí en Jalalel Progreso sí quieren a Pepe González, porque les ha dado apoyo a la gente y sí han visto que su desempeño como presidente municipal ha sido satisfactorio. Así que lo más probable es que en 2024 lo veamos nuevamente reelecto para la alcaldía de esta bella ciudad. Recuerda que lo vio primero aquí en TV Libertad con imágenes de Montse Arias, informando Alejandro Rangel. ¡Suscríbete al canal!